La relación entre Alejandra Rubio y Carlos Constancia está dando mucho que hablar. Nadie se imaginaba que estos dos rostros conocidos comenzaran una relación en la más estricta intimidad y mucho menos que fueran pillados a tan solo unos días de iniciar el romance. Sin embargo, parece que todo va viento en popa. Así, hemos podido hablar con el Padre Ángel y no hemos dudado en preguntarle por este incipiente amor. Pues bendito sea Dios, ¿no? Es decir, todos los amores se pueden bendecir y eso lo bendecimos sin duda alguna. Además, el sacerdote nos comentaba que aunque no conoce al joven, se ha tratado con su madre y ha defendido que para el amor no hay barreras. Para el amor no hay reglas, ¿eh? Cuando uno ama, no hay ni edad, ni reglas, ni seso, ¿eh? Se pueden amar los que se quieren también. Por otro lado, se alegró de que Isabel Pantoja vaya a ser recibida por el Papa Francisco y confía en que su visita le sirva para reconciliarse con sus hijos. Pues eso es una buena noticia, seguro que la va a bendecir y seguro que le va a encantar a ella porque el Papa Francisco da paz. Estar con el Papa Francisco es dar paz, es un privilegio, sin duda alguna, ¿no? El Papa, por lo menos, siempre pide que dialoguemos y que nos quedamos y más una madre a los hijos y los hijos a la madre, ¿no? Siempre y cuando no se quieren, a veces la culpa no es siempre de una parte, a veces es de las dos partes. Además, no ha dudado en poner en valor toda la solidaridad de los valencianos tras el incendio y ha afirmado que es algo que hace estremecer.